Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Haas, porque como sabemos Haas F. Juantin espera que su bajón de rendimiento en el reciente Gran Premio de Australia sea algo puntual y bueno, como sabemos luego de que ni Kevin Magnussen ni Mick Schumacher no pudieran encontrar su ritmo en el reciente Gran Premio de Melbourne el piloto alemán, este último, espera que la situación vuelva prontamente a la normalidad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la escudería estadounidense Haas F. Juantin sorprendió a la Fórmula 1 y para muy bien en el arranque de la temporada en el reciente Gran Premio de Bahrein pese a los buenos resultados mostrados en las pruebas pretemporadas que se celebraron en Zakhir nadie se esperaba que el equipo capitaneado por Gunther Steiner fuera un candidato real a dominar la zona media de la parrilla pero así fue y la escudería norteamericana vivió aquel día 20 de marzo su mejor día en mucho tiempo luego de unos años y unas semanas completamente difíciles con la salida del ruso Nikita Mazepin como la guinda del pastel bueno, fue precisamente el sustituto de este mismo corredor ruso o sea, aquí el danés Kevin Magnussen quien delumbró el paddock y a los fanáticos en su retorno a la Fórmula 1 pareció que el tiempo no había pasado por la figura del piloto danés repitiendo las grandes competencias que ya venía haciendo en categoría de Estados Unidos cosechó una gran quinta posición que además le valió el driver of the day también una semana después completó otra gran actuación en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí terminando en el noveno puesto mientras luchaba contra fuertes dolores en el cuello por la falta de cotumbra al coche bueno, el caso de su compañero fue diferente aunque también se pudieron sacar cosas positivas el debut del alemán Mikchumachen en Marino fue el mejor y solo pudo salvar la dodécima plaza en una competencia de acondicionamiento al coche BF22 en contraposición el fin de semana de Jeda estaba pintando mejor para el teutón pero todo se truncó de la forma más drástica posible cuando iba camino a hacer una gran vuelta a la Q2 para alcanzar el top 10 de la clasificación como sabemos el joven Schumacher terminó contra el muro lo que fue un duro accidente pero en el que afortunadamente no tuvo que lamentar lesiones pasadas aquellas dos competencias todo apuntaba que el Gran Premio Australia sería igual de positivo para el equipo Haas pero la escuadra norteamericana sufrió una dura frenada en seco en su desarrollo luego de un fin de semana de desaparición los dos pilotos del equipo domicilado en Bamburi sufrieron en carrera sin llegar a encontrar el ritmo en ningún momento por ejemplo el alemán Mick Schumacher terminó decimotercero y justo terminó detrás el danés Kevin Magnussen en la decimocuarta posición bueno, el hecho de pasar de poder a liderar la zona intermedia de la tabla a coquetear con los rivales más lento sorprendió durante los recientes tres días de competición durante los tres días de competición en el reciente Gran Premio Melbourne aunque en Haas quiere mantener la calma de hecho, de acuerdo con las palabras del mismísimo Mick Schumacher en el seno del equipo con cuartel general domicilado en Bamburi sabe más o menos qué ocurrió en el reciente Gran Premio Albert Park y esperan revertir la situación en su regreso a la pista bueno, así lo expresó el mismísimo piloto alemán en unas declaraciones que fueron captadas por el medio Racing News 365 y dice así tenemos una idea de qué pasó creo que debido al viernes bueno, día en que Magnussen sufrió problemas tomacales y el mismísimo Schumacher tuvo fallos en la suspensión de su coche bueno, empezamos el fin de semana un poco atrasados y luego al llegar a la clasificación todavía teníamos que hacer algunos cambios para entonces ya era demasiado tarde bueno, estoy seguro estoy seguro de que con suerte volveremos a estar en la posición en la que debíamos estar muchas cosas que aprendimos muchas cosas positivas y cosas que tenemos que mejorar eso, con eso terminó el hijo del exitoso Michael Schumacher acerca de sus mejores expectativas de cara a las siguientes carreras así bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao